Muchas gracias Germán. Primero de todo, darte las gracias a ti y a Alberto por la invitación a participar y un saludo afectuoso desde Chile para todos los que nos están escuchando. Bueno, a lo que me voy a referir en esta oportunidad es al uso de microalgas como una herramienta para la construcción de biorefinería y de manera esquemática y simple vamos a tratar de identificar cuáles son las oportunidades que las microalgas nos ofrecen y cómo podemos combinarlas junto con procesos de digestión aeróbica como base o parte de estas biorefinerías. Entendiendo que una biorefinería, como mis colegas ya han mostrado, tiene por objetivo el obtener valor, un mejor valor de la biomasa y que normalmente involucrará la combinación de diferentes operaciones unitarias que se combinan. Por lo tanto, para poder referirme a las microalgas en este concepto, lo primero que tenemos acá es una simplificación de un cultivo de microalgas como si fuese una operación unitaria. Y si hacemos eso, podríamos esquematizar el cultivo de microalgas como una operación que consume nutrientes, que consume luz como fuente de energía, que consume carbono inorgánico y que produce biomasa. Luego podemos poner esta operación unitaria que representa las microalgas junto a otra operación que representaría la digestión anaerobia para poder ver cómo podemos, en conjunto, poder empezar a construir un proceso que involucre estas dos operaciones. Y la digestión anaerobia, naturalmente, incluirá el consumo de materia orgánica, la producción del biogás y la generación del digestivo. Tal vez una primera forma de combinar estas dos operaciones es a través, como se muestra aquí, a través del biogás. El biogás tiene un contenido importante de dióxido de carbono que puede ser utilizado por cultivos de microalgas como fuente de carbono inorgánico. De esa manera, uno puede no solo proporcionar carbono inorgánico para las microalgas, sino que también puede concentrar el metano y tener un sistema de agreden de biogás fotosintético. Esa posibilidad ha sido estudiada por nuestro grupo y también por varios otros grupos. La mayoría de los trabajos relacionados con el upgrading fotosintético de biogás tiene relación con el uso de un cultivo de microalgas, naturalmente, y con el uso de un equipo de transferencia masa, normalmente una columna de burbujeo, que operará en contracorriente con respecto al flujo de gas y el flujo de líquido, en el cual, en términos bien simples, lo que se hace es lavar el biogás con el cultivo. El cultivo tiene un contenido de carbono inorgánico bajo, lo que promueve, por lo tanto, la desorción del dióxido de carbono desde el biogás hacia la fase líquida, donde ese carbono inorgánico es transformado en biomasa. Como consecuencia de este proceso, podemos, por lo tanto, reducir el contenido de carbono de CO2 del biogás, de carbono inorgánico, y podemos concentrar el metano. Además, los cultivos de microalgas tienen concentraciones elevadas de oxígeno debido a la fotosíntesis, y eso permite también remover el sulfuro de hidrógeno, el que se oxida de manera muy rápida hacia surfato, con lo cual tenemos un proceso que nos permite concentrar el metano al reducir el dióxido de carbono, y también eliminar el sulfuro de hidrógeno, que es un problema, o que puede llegar a ser un problema en el uso del biogás. El problema, perdón, me adelanté, uno de los inconvenientes aquí es el oxígeno, si bien el oxígeno es positivo en términos de la remoción de los sulfuros, es negativo en términos de que existirá desorción de oxígeno a ese biogás, y podemos tener un biogás tratado, pero con contenido de oxígeno alto. Sin embargo, manejando las condiciones de operación, es posible generar condiciones bajo las cuales tengamos contenidos de dióxido de carbono bajos, y también contenidos de oxígeno bajo, es decir, controlar la absorción del CO2 y la desorción del oxígeno. Lo que se representa aquí son zonas de operación de un sistema como el que ya antes mencionaba, cambiando la carga de biogás que se alimenta el sistema y la forma en la que se conecta la columna con el cultivo de microalgas, y vemos que hay condiciones en las cuales uno puede lograr que el contenido de CO2 y de oxígeno sean suficientemente bajos para cumplir con la normativa vigente. Pero tenemos otra forma de combinar este proceso de microalgas con digestión de neurovia. Otra forma de hacerlo, y tal vez una que es bastante obvia, es, bueno, las microalgas son biomasas y la biomasa es materia orgánica que podríamos utilizar para la generación de biogás, para la generación de metano como un biocombustible, y este esquema ha sido planteado como una alternativa cuando las microalgas se presentan como una forma de fijar carbono inorgánico, por ejemplo, proveniente de centrales termoeléctricas. Hay muchos estudios que han mostrado la posibilidad de producir metano desde microalgas, ya sea microalgas completas o microalgas a los cuales se le han extraído algunos componentes como los aceites para una eventual producción de biodiesel, aquí solamente algunos resultados que nosotros tenemos, entre 300 y 400 mililitros de metano por cada gramo de sólidos volátiles de microalgas, y, por ejemplo, cuando pensamos en la generación de biodiesel y biogás a partir de estas microalgas, que eran procesos que se plantearon y se discutieron mucho en la década que recién terminó, pensando de nuevo en la fijación de CO2 de centrales termoeléctricas, vemos que efectivamente el metano es una fuente de energía importante, lo que se representa aquí en esta imagen es un balance de energía para dos microalgas, una de agua dulce y una de agua salada, y vemos que efectivamente la cantidad de energía que termina en la forma de metano en una biorefirmería que produciría estos dos combustibles es muy importante, incluso mayor que la que podría ir por el lado del biodiesel. Cuando uno piensa en esta opción de biogás biodiesel, entonces uno puede pensar en un esquema como este, que es el que nosotros estudiamos a través de un consorcio que se formó en Chile en la década que pasó, del año 2014 al 2016 aproximadamente, que justamente planteaba la posibilidad de utilizar microalgas como una fuente de captura de CO2 en termoeléctricas para la generación de biodiesel como combustible inicialmente principal y también la generación de biogás con también la recirculación del carbón inorgánico a través de un proceso de upgrading de biogás. Pero tenemos otras alternativas también para poder combinar las microalgas con la digestión anaerobia. Otra forma de hacerlo es a través de los nutrientes porque, si bien no lo había puesto antes, la digestión anaerobia no remueve nutrientes de manera importante porque eso lo hace debido a la asimilación y la generación de biomasas es baja. Por lo tanto, tenemos nitrógeno y fósforo que podrían ser removidos o transformados en un cultivo de microalgas. Y por lo tanto voy a dar vuelta aquí la digestión anaerobia para poder justamente conectarlo a través de los nutrientes. Entonces, las microalgas podrían ser una alternativa para la remoción de nutrientes del proceso de digestión anaerobia. Durante la sesión de Chile, la semana pasada, Juan Garrido mostró este ejemplo, así que lo repito, que es un buen ejemplo de esa alternativa que es la planta que está en el sur de España, en Chiclana, del proyecto europeo All Gas, que justamente plantea esta alternativa, el tener un tratamiento de aguas municipales por medio de una etapa de digestión anaerobia inicial a través de reactores USB y luego una remoción de nutrientes a través de cultivos de microalgas, de tal manera de, con esas dos etapas combinadas, poder hacer el tratamiento. Sin embargo, también, asociado a la posibilidad de usar microalgas para el tratamiento de aguas municipales y, sobre eso, construir otros procesos o operaciones unitarias que permitan construir esta biorefinería. Me gustaría referirme en los últimos dos minutos que me quedan a la posibilidad de usar las microalgas como un objeto, como una herramienta de tratamiento completo, gracias a la generación de cultivos tanto de algas como de bacterias, en consorcios algas-bacterias, en los cuales las bacterias pueden convertir la materia orgánica a través de su metabolismo heterótrofo y las microalgas proporcionar el oxígeno necesario gracias a la fotosíntesis para este metabolismo heterótrofo y también, al mismo tiempo, remover nutrientes por asimilación. De tal manera de tener una sola etapa que pudiera tratar de usar estas aguas municipales. Esta es una alternativa que, al igual que otros grupos han estudiado, nosotros lo hemos hecho en conjunto con el centro Cetacua y con Aguas Andinas, que es la sanitaria más grande que existe en Chile. Es una primera etapa a nivel de laboratorio y ahora estamos preparando una segunda etapa a nivel piloto de tratamiento de aguas municipales directamente con sistemas de microalgas sin tratamiento primario y poniendo la posibilidad de una retención de biomasa a través de membrana. Y con esta dispositiva termino solamente para mostrar algunos números en términos de lo que uno puede hacer tratando aguas municipales reales crudas. La separación de la biomasa sigue siendo un tema en microalgas porque cuando la separamos por sedimentación los rendimientos no son buenos, pero cuando buscamos alternativas para poder retener esa biomasa de manera más eficiente y tener un clarificado más eficiente, nosotros usamos membrana, tenemos niveles de tratamiento extraordinariamente buenos con coliformes fecales muy bajos debido a, naturalmente, la retención de la biomasa que las membranas proporcionan. Eso era lo que yo quería comentarle, algunas alternativas posibles. Muchas gracias, Germán. Gracias.